Hola, soy Luis René Ramón y soy el director de Planeación y Relación con Inversionistas. Yo les recomiendo este libro, When Genius Failed, de Roger Lowenstein. Es un libro que habla de un hedge fund, LTCM, que se fundó en el 94 y en dos años llegó a lo máximo, a récords históricos en todo, mucho más de lo que estaba generando Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Y dos años después, en el 98, durante la crisis asiática, quiebra y pone en riesgo el sistema financiero. La estrategia de este fondo era apalancamiento, arbitraje y liquidez. Ganar pocos pesos tratando de cerrar un spread, pero con una cantidad de dinero sustancial invertida. En ese momento, yo creo que lo que nos deja este libro es que el ser un genio con mucha deuda, con apalancamiento y luego en mercados que son irracionales, es una receta fatal para cualquier fondo de inversión. El libro que actualmente estoy leyendo es La Biblioteca de Medianoche, de Matt Haig. Es un libro de una persona que se llama Nora, que se encuentra entre la vida y la muerte en una biblioteca de medianoche. Y cada libro es otra vida que pudo haber tomado si hubiera decidido algo diferente. Muchas veces nos idealizamos qué hubiera sido si yo hubiera hecho tal otra cosa. Y no valoramos la vida que estamos viviendo actualmente. Apenas llevo 100 hojas, pero la verdad es que ha sido muy entretenido. Si quieren saber de otros libros que recomendamos desde La Bolsa, síguenos en nuestras redes.